En el complejo de piscinas Michel Richardson, la comuna capitalina, realizó la segunda competencia de natación máster, donde más de 119 atletas se han hecho presente para competir en tres diferentes categorías. Tenemos 50 metros dorso, tenemos mariposas y tenemos 50 metros libres. Se va a premiar a los tres primeros lugares de cada una de las categorías y, sobre todo, dándole oportunidad a todos estos atletas que participen en este complejo de piscinas Michel Richardson, que desde el 2017 se ha convertido en un referente a nivel internacional por la calidad de la instalación deportiva y, sobre todo, por la buena atención que se les da acá. Trece academias están participando en esta competencia con atletas entre las edades de 25 a 60 años. Es la primera vez participando, pero ya llevo tres años en la escuela Barracuda y emocionada por estar participando y ser parte de esta actividad, invitándolos a todos que sean parte también de este deporte que es sano para el cuerpo, para la mente y para el alma. Muy bueno, porque así fomentamos la actitud deportiva tanto en los niños como en las personas mayores. Desde la Alcaldía de Managua se brinda este espacio de recreación sana para que los atletas tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades en la natación. Con imágenes de Harrington Juárez, Carla Torres, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.